Escándalo en Santiago del Estero. Exactamente, se trata de un joven de tan solo 21 años que entró a un motel, vio a su novia con otro y terminó preso. Este joven de 21 años, llamado Daniel, ingresó a Los Gritos, a un conocido hotel alojamiento de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, e interrumpió el romance de unas 20 parejas que se encontraban el domingo en el lugar. El hecho ocurrió cerca de las 7 en el albergue ubicado en calle Independencia. El lugar, rodeado por dos cementerios y algunos locales comerciales que estaban cerrados, facilitó la irrupción sin testigos del acusado. El joven, visiblemente alterado, saltó una tapia para acceder al motel, esquivó a la encargada que intentó frenarlo y comenzó a golpear puerta por puerta. Su objetivo, encontrar a su novia, de quien sospechaba lo estaba engañando. Finalmente, la halló en una habitación junto a otro hombre. Las demás parejas, desde sus habitaciones, escucharon el escándalo, mientras el joven causaba destrozos en el lugar. Antes de huir, hacia un monte cercano, el acusado amenazó a su novia, también de 21 años. La fuga, sin embargo, no lo llevó muy lejos. La policía lo persiguió, lo inmovilizó y acabó detenido en la subcomisaría de la costa, donde quedó a disposición de la justicia. En principio, sería imputado por los delitos de daños y amenazas, en tanto, la instrucción del hombre despechado precipitó la partida del resto de las parejas que se encontraban en el hotel.